El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en caza de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la caza. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Muy queridos hermanos en nuestro Señor y en nuestra Madre, la Santísima Virgen. El día de hoy la Iglesia celebra la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Uno de los grandes sabios y santos que la Iglesia ha acogido de Dios. Él es de inicios del siglo XIII, 1225, y fallece a sus 48 años, relativamente joven. Y Santo Tomás de Aquino, que ahora brilla como uno de los grandes sabios doctores de la Iglesia, un portento de sabiduría, hasta ahora los mismos sabios, cuando estudian la filosofía, que es como la base, una de las bases también del pensamiento cristiano, consultan a Santo Tomás de Aquino. Un hombre que ha reflexionado hondísimamente. Un hombre que en su tiempo no hizo huella. Es decir, en su tiempo no era notado, no era una cosa llamativa. Santo Tomás es un hombre muy modesto, es decir, callado. Tan callado que sus compañeros de estudios le apodaron por el buey mudo. No hablaba, no era así de discutir, de estar hablando. Un hombre concentrado en el estudio, concentrado. Anécdotas de él, por ejemplo, recuerdan, cuando hacían una travesía por el mar, les asaltó una tormenta y las olas golpeaban el barco, todo el mundo nervioso, agitado. Y al final de la travesía, Santo Tomás de Aquino no se ha enterado de las olas, de la tormenta, de todo ese oleaje que estaba golpeando el mar. Estaba concentrado en sus reflexiones. Santo Tomás de Aquino, toda esa capacidad que tiene de concentrarse y de estudiar, de buscar la verdad, no utiliza esa capacidad solamente por un afán de buscar, de estudiar, de un apego intelectual, por el apego intelectual. No. Él pertenece a la orden de los padres predicadores, que conocemos hoy como la orden de los dominicos. Estaban recién fundados y Santo Tomás se une a ellos porque es una orden religiosa que vive, como su nombre ya en ese momento era, la orden de los mendicantes. Es decir, vivían pobrísimamente, pobrísimamente, y predicaban de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Su familia intentó que perteneciese a una rica abadía y Santo Tomás no quiso. A sus 18 años huyó de su casa, lo persiguieron, lo atraparon, sus propios hermanos, lo regresan a casa, lo encierran en un cuarto, tratando de doblegar su vocación, tratando de cambiarle. En su disposición. Y Santo Tomás no aguantó y se escapó nuevamente de su casa y ya no regresó. Se dedicó totalmente a Dios. Y este santo, queridos hermanos, un sabio, ¿qué nos puede decir a nosotros? Nosotros quizá no estamos dedicados a esta labor que tiene Santo Tomás, que es el estudio de la verdad, la búsqueda de la verdad, que desde pequeño él siente esta inquietud. Desde pequeño tenía como esa inquietud de saber qué es Dios, qué es Dios. Quería saber. Saber, saber, era su anhelo. ¿Qué nos dice a nosotros Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino, queridos hermanos, hoy a nosotros nos dice esa gran búsqueda que tiene Santo Tomás no es una búsqueda fría, es la pasión por un amor. Santo Tomás de Aquino busca la verdad, pero una verdad que le haga amar. La verdad de Dios no es fría. La verdad de Dios te lleva a amarle a Él. esto que late en todos sus escritos, una verdad que llega a encender el amor, es muy actual hoy. ¿Por qué? Porque hoy en general, en general, ya no se busca la verdad. ¿Sobre qué basamos nuestras vidas comúnmente? Esa es la tentación. En la moda, en las opiniones, en lo que circula de inmediato. el modo de vestir, el modo de pensar, es según nos impacta lo que tenemos en torno. La educación, la tentación de la educación es basarla en la presión de algunos grupos. Y Dios, Dios, hoy la tentación que tenemos nosotros es ser dioses. Es decir, autodeterminarnos nosotros mismos. Vivimos, dicen algunos sabios, queridos hermanos, vivimos en un mundo en el que es como aquel que sale de su casa rápido, muy de mañana, corriendo, hace de todo en la ciudad, corretea por todos lados y al final de la tarde no sabe cómo regresar a su casa. Hacemos de todo, fiestas, juegos, estudios, para para que para que para que para que máquinas de producir para que máquinas de gozar para que una tentación cuál es la verdad de nuestra vida ya no se plantea santo Tomás de Aquino puede haber sido un gran intelectual metido en un cómodo monasterio sin problemas puede haber prosperado en las cátedras y ser un famoso en aplaudido y santo Tomás no buscó nada de eso no buscó incluso en las aulas en la universidad santo Tomás era en no era aceptado no era aceptado y él no discutió él exponía su pensamiento exponía su pensamiento con humildad con claridad y no discutía no se arrebataba era muy manso era muy manso la verdad una gran pregunta queridos hermanos que parece parece que estamos cayendo en aquella actitud de Pilato cuando le pregunta a Jesús con cierto desprecio que es la verdad que es la verdad santo Tomás nos dice sin verdad no podemos vivir sin verdad no podemos vivir a nadie le gusta queridos hermanos todos lo sabemos a ti te gusta que te mientan te gustaría que te mientan que te engañen a nadie le gusta que le engañen pues hoy nos engañan muchas veces y nos están seduciendo y nos entretienen en la vida y nos descentran nos impiden ver esa gran verdad para que vivimos en este mundo para que y santo Tomás nos dice con toda su vida con sus escritos el hombre ha sido creado en este mundo para ir a Dios y alcanzar y alcanzar a Dios conocerlo y amarlo eternamente también conocer amar servir y gozar de Dios eso es lo grande del hombre para algo más grande que él todo lo que está por debajo de nosotros todo el resto de la creación es pequeño el hombre es la cumbre de la creación síntesis de todo lo que lo que existe en el mundo y con capacidad de gozar de Dios y eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad la búsqueda de la verdad una verdad santo Tomás nos dice una verdad que descubre el amor la felicidad eso es Dios eso es Dios Dios en la otra vida y también en este mundo y por otra parte santo Tomás lleva también en su vida una herida el sufrimiento se cuenta que él padeció de una enfermedad que le hacía sufrir por eso él era gordo pero tenía una enfermedad sufrió y también sufrió el desprecio por su pensamiento filosófico también sufrió muere a los 48 años no era anciano no era anciano y narran de él que muere cuando está viajando por una invitación que le ha hecho el santo padre y entonces como ve que ya se apaga su vida pide que le traigan la eucaristía la comunión y sus hermanos que le están acompañando los hermanos religiosos le llevan la eucaristía y cuentan como santo Tomás de Aquino que ya está débil que se está muriendo se incorpora se arrodilla y le brota una oración preciosa ante Jesús tiene la eucaristía delante y le dice por ti señor por ti he estudiado por ti he hecho todo lo que he hecho ahora no tengo la lectura entera pero es eso por ti Jesús he predicado he hablado y santo Tomás a las pocas horas fallece pidámosle queridos hermanos hoy día a santo Tomás de Aquino es patrono de los estudiantes de los sabios de los filósofos un hombre él mismo decía que más había aprendido delante de un crucifijo que repasando los libros la sabiduría la filosofía cristiana no es complicada no es complicada es ardua que es muy distinto no es complicada es muy sencilla es muy sencilla lo que pasa cuando tienes que aceptar la verdad de Dios te complica la vida te complica la vida como a Pilato Pilato le pregunta a Jesucristo eres rey y Jesús le dice tú lo dices soy rey si Pilato acepta que Cristo es rey él tiene que defenderlo y Pilato no quiere jugarse el pellejo esa verdad le incomoda y por eso se la capea y se burla no la acepta es decir la verdad de Dios implica nuestra vida por eso dice eso Santo Tomás que él aprendió a los pies de un crucifijo que repasando libros cuando uno quiere entender a Dios queridos hermanos cuando uno quiere entender hay que mirar por eso el crucifijo que nos enseña Cristo que nos enseña nuestra vida ahí está el modelo es el maestro la sabiduría la sabiduría plena ya decía San Bernardo que es uno de los grandes predecesores de Santo Tomás San Bernardo Abad dirá mi mayor filosofía mi máxima filosofía decía él es Cristo crucificado es eso como dice San Pablo San Pablo dirá en una de sus cartas que la cruz de Cristo es sabiduría para el cristiano pero es una locura para el no creyente para el no creyente y en ese sentido ven ya para nada más para repasarles esto que hemos escuchado cuando Jesús dice esto quien blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás se cargará con su pecado para siempre esta sentencia de Jesús es extraordinaria quiere decir esto queridos hermanos no es que Dios no perdone los pecados aquí cuando uno entiende bien todo este pasaje quiere decir que Dios perdona todo pecado cualquier pecado perdona porque eso también lo ha dicho Jesús pero el que peque contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si yo no me arrepiento de mis pecados Dios no me puede perdonar o sea si yo no me arrepiento y pido perdón es de cajón no me perdona Dios porque eso sería monstruoso como perdonar a alguien que quiere seguir pecando y no se arrepiente de lo que ha hecho si ha pecado eso se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo digamos esto es lo opuesto a lo que vivió Santo Tomás de Aquino es totalmente lo opuesto Santo Tomás de Aquino él vive esa docilidad a la verdad a la verdad por eso es tremendamente humilde Santo Tomás tremendamente humilde dobló sus rodillas ante el misterio veía pan y él ve a Dios porque lo ha dicho esa es la humildad acepta a Dios acepta a Dios acepta a Dios incluso en situaciones difíciles pidámosle a Santo Tomás de Aquino queridos hermanos que Dios no permita que caigamos en este terrible abismo el no arrepentirse el no arrepentirnos de nuestros pecados ese es un extremo terrible pero tiene un camino por eso cuando vivamos en pecado pidamos al Señor el amor la humildad la confianza de acercarnos a su perdón porque Dios perdona todo cuando hay un corazón arrepentido y por otra parte pidámosle a Santo Tomás no caer en la tentación del hombre moderno que no quiere la verdad no busca la verdad de Dios sino su propia verdad y se guía por sí mismo y se sacude el yugo de la verdad de Dios y un hombre así queridos hermanos ese hombre se rompe se rompe se rompe porque nosotros querramos o no somos criaturas de Dios y no podemos dejar de depender de Dios Amén